Bueno, aquí estamos. Puntito, los tres. Están vendiendo, bueno, ahora están vendiendo el vecino, está vendiendo Juanca, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cuántos cerraron hoy? Hoy 1.200 cabezas, la verdad que muy lindo encierre. Recordemos que venimos de una semana corta, la semana pasada. El viernes no hubo actividad acá, en el MAC, y bueno, hoy la verdad que se juntó bastante hacienda en general. Hubo algunas lluvias que aliviaron algunos sectores de la zona productiva, pero bueno, todavía falta agua y falta acomodar, pero bueno, bien. De a poco los melones se van a ir acomodando, pero claro, hay zonas que necesitan 50, 60, 70 milímetros, como dice Carly Colombo, el perfil de humedad no está dado todavía a las condiciones para poder seguir con la siembra de maíz, el arranque de la soja, y un girasol que se atrasó y sobre todo un trigo que está sufriendo, pero hay lugares que la pampa, la zona de ustedes que ha llovido 70, 80, 90 milímetros, bienvenida al agua. Una jornada muy particular, hablábamos con Jael recién, un poco más de 11 mil animales en una semana previa o días previos al Día de la Madre, que históricamente son los días de mayor venta de carne, es la expectativa que hay, porque hoy el mercado de alguna manera sin locura, pero hay categorías que la plaza está tomadora, el novillo grande, muy pedido, muy buscado, al igual que los animales chicos, 190, 200, 250, 280, que no hay también solicitados y pedidos por la demanda. Sí, sí, la verdad que es un día muy esperado, el Día de la Madre históricamente es un día que se vende bien, que los carniceros apuestan a ese día de ventas, la verdad que de lo que va el mes de octubre se viene vendiendo bien, han tocado un lindo fin de semana acá en Buenos Aires y las ventas han sido buenas, pero bueno, estamos en un momento donde la oferta de Hacienda Gorda para Faena es mucha, está saliendo el grueso y por eso los precios sostenidos, hace más de 4, 5, hasta 6 meses me animo a decir que la Hacienda... Hay un atraso importante en el precio de la Hacienda. Bajó la Hacienda, Alejandro, vos estás acá todos los días y bien sabés, el ternero, la ternera liviana de consumo, se llegó a pagar hasta 2.300 pesos en pie y hoy cuesta llegar a los 2.100, 2.200 pesos, o sea, tenemos un retroceso en el precio de lo que es Hacienda para Faena, bueno, las carnicerías, como decís vos, siempre, hoy la carne sigue siendo lo más barato que hay, así que, bueno, así estamos. Hablando de estar, ¿cómo está la reposición? ¿La ecuación flaco, gordo o, digamos, ternero y para llevar a invernar, para engordar? Bueno, a estos valores, la verdad que no es buena la reposición, se está vendiendo a 2.100 pesos el novillo acá en el MAG y un ternero, estamos hablando de 2.600, 2.700, 2.500, a ver, es una época donde falta el ternero, hay poca oferta de ternero, si bien ha salido un poco más de ternero por la seca que ha sufrido, sobre todo provincias como La Pampa, el oeste de la provincia de Buenos Aires, San Luis, sur de Córdoba, es algo que, digamos, sigue habiendo oferta, pero está muy caro el ternero. ¿Cómo está la zona? Ustedes son muy fuertes, bueno, son pampeanos, ¿no es cierto? Andan por todo el país, pero la zona de La Pampa, ¿la ganadería está siendo de alguna manera achicada en cuanto a la agricultura o sigue manteniéndose en pie lo que es el animal gordo, el novillo, como decimos, la zona novillera? No, no, la verdad que justamente la provincia de La Pampa venimos de 3 años de seca, te diría, de malos regímenes de lluvia y es una provincia castigada, te diría. La agricultura es muy jugada, ahí la agricultura. Venimos sufriendo un cambio climático que lo venimos viendo y, nada, me parece que la provincia de La Pampa sigue siendo más ganadera que agrícola. Yael, ¿está con nosotros Carle Colombo? Por supuesto, seguramente alguna pregunta tenés para él. No, por supuesto, la verdad, increíbles los animales que estuvieron rematando el día de hoy y sé que siguen en lo que es la pasarela, han tenido remisiones conocidas. ¿Cómo viste los números de los animales? Bueno, la verdad que, nada, felicitar a Chacra TV y hoy saludarla en el día de la Mujer Rural. Acá estamos en presencia de Yael. Los valores hoy arrancaron bien para lo que veníamos viendo. La semana pasada se juntaron en dos días, que fueron martes y miércoles, mucha cantidad de hacienda, costó la venta. Y hoy arrancó con mucha hacienda, pero con una tónica, te diría, tomadora en parte de los compradores. La palabra me la estás usando ya. Plaza tomadora, sirve, ¿no? Aquellos de la bolsa de comercio. Cuando trabajé mucho en la bolsa de comercio, aprendí esa terminología de la parte... Yo de un amigo, que a la noche era tomador también, pero de otras cosas. Así que, no, pero bien, la plaza... Creo que, como decía Alejandro antes, en lo que es la semana previa al Día de la Madre, vamos a ver cierta firmeza, pero ninguna locura. O sea, venimos con valores sostenidos y con esas pequeñas sensaciones de que algunos lotes se afirmaron. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo quiero agradecerte, Carlos. Este es el primer programa de Realidad Ganadera, que se va a hacer aquí, por supuesto, en vivo y en directo, por Chacra TV para todo el país. Así que, importante tener una firma con 85 años ininterrumpidos. 95 cumple la Chacra, 95. Les lleva 10 a ustedes. Mirá, qué bárbaro. Pero bueno, sí, Colombo y Magliano cumpliendo 85 años, 85 años este año, así que, nada. Yo no tengo 85, pero somos la tercera generación. Así que, gracias Ale, gracias Yael, y bueno, feliz día. Bueno, muchas gracias, Carlos, muy amable. Sé que dejaste el remate para... Te agradezco, y por Chacra, te agradezco mucho, muchas gracias. Gracias, un saludo a la familia Colombo y Magliano, a los Colombo, que los conozco, por supuesto, a todos. La materia viene ahí, como es la posta, ¿está bien? Sí, sí, nos conocés bien y contemos lo que se puede contar en cámara. No, por supuesto, no, por supuesto. Gracias, Carly. Gracias. Gracias. Gracias.